La Plaza de la Cultura de la Ciudad de Masaya fue el escenario de la Cuarta Feria Regional del PAN, donde 40 artesanos originarios de Granada, Artipitapa, Rivas y Masaya participaron de la feria llena de alegría y colorido. Bueno, el gobierno está dispuesto a trabajar con nosotros de la mano, como siempre lo ha hecho, porque gracias a todos los beneficios que nos ha venido brindando, nosotros hemos venido tecnificando nuestros talleres y hemos logrado exportar. En la feria se pudo apreciar diferentes productos elaborados a base de harina, el pan, pico, reposterías, queques, tortas. Hemos mejorado en la presentación de nuestros productos, aquí pueden ver de todo tipo de productos, desde panes simples, dulces, reposterías, un pan mejorado, pan saludable. Asimismo los artesanos adornaron sus stands con mucha creatividad, en ellas se pudo apreciar al santo patrono de los Masaya, San Jerónimo, y el centro histórico del Coyotepe y el majestuoso volcán de Masaya. El enfoque de esta feria es para que los clientes, o más bien el sector panadero, se siga desarrollando. Mi idea era poner puntos específicos que reconocerá verdaderamente qué es lo que es Masaya. Y el pueblo nicaragüense con este gobierno maravilloso que apoya a la cultura, al arte, a la feria. Queremos que nuestro pan también se conozca para así destacar con la calidad que elaboramos. Con imágenes de Alexander Méndez, les informo desde la ciudad de Masaya, Carla Sáenz Padilla.